Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Quiero agradecer, primero de cuentas, a mi coordinador Enrique Vargas, que me permita dar el punto de vista y el posicionamiento político de Acción Nacional. También quiero agradecer a todos mis compañeros de Acción Nacional que me permiten representarlos en este momento. Quiero iniciar por reconocer a cada uno de los 74 legisladores que están aquí, aparte de su servidor. Tengo claridad de que cada uno de ustedes está aquí por méritos propios, que cada uno de ustedes tiene una historia, que atrás de ustedes hay un trabajo por el que lograron estar aquí. La política es, sin lugar a dudas, una actividad sumamente noble y que implica tener una resia ética para poderla ejercer de manera correcta. Pero también hay cosas que son como son, no como debieran ser. Y hoy tendremos una votación que es como va a ser, no como debiera ser. Y es así porque hay consigna. Y es una consigna, debo de decir yo, válida. Válida porque hay cosas superiores. La libertad o no de un presidente de un partido político que estaba en riesgo o la seguridad nacional, en este caso por los carteles del narcotráfico que se ha alegado. Pero quiero refrescar un poco la memoria para que al menos quede claridad de qué es lo que estamos hablando. Quisiera pedirle que si pudiéramos pasar el primer video, si es tan gentil. Dura unos segundos. Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas. Señor presidente, si fuera tan gentil, digo nada más para que se vea la imagen. Son, me dan 20 segundos cada uno, no es mucho tiempo. Si lo pudieran poner, gracias, le agradezco. Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta fue la última postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el combate a la delincuencia. Ese discurso dio un giro completo a lo que pensaba hace poco más de 10 años. En 2010, el mandatario publicó un mensaje donde dijo que el ejército debería regresar a sus cuarteles. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Es pueblo uniformado. No se tiene por qué enfrentar a los mismos mexicanos. Que regresen los soldados a los cuarteles. Dos años después, en 2012, Andrés Manuel compartió otro video donde prometió que regresaría el ejército a los cuarteles en un periodo de seis meses y es que llegaba a la presidencia. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo. Es defender la soberanía nacional. Y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Tenemos que ir regresando al ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar seis meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que sea de cargo. En 2013, tras perder por segunda ocasión la presidencia, el político publicó que era perverso, que el gobierno usara al ejército para resolver problemas de seguridad. Ya como presidente constitucional, el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles no estuvo incluido dentro de sus cinco compromisos que mencionó en la ceremonia que realizó en el Zócalo el 1 de diciembre del 2018. En 2020, a más de un año de su mandato como presidente de México, el discurso de Andrés Manuel giró 180 grados cuando anunció que es necesario que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas. Pedirle al área técnica, ya hasta acá se concluye el video, por favor, si son tan amables de desconectar el video. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía el señor presidente de todos los mexicanos, seis meses nos va a tardar. Pidió primero que esta ley que se está modificando ahora se hiciese por un periodo de cuatro años. No seis meses, dijo cuatro años. Se le concedió. ¿Qué fue lo que verdaderamente hizo y dejó de hacer? Hizo todo lo contrario. Tenemos que decirlo con todas sus letras. El señor presidente de México no es un hombre que honre su palabra. No tiene palabra. No tiene palabra que cuando pendió con Marcelo Ebrard en 2012 la encuesta le quiso hacer trampa para quedar como candidato. Y lo va a volver a hacer en el 2024. Ya lo veremos. No tener palabra implica no tener ética y honor. Y hoy al manejar todo esto, lo único que está tratando de hacer es enmendar todo lo que hizo mal. ¿Qué fue lo primero que hizo para el ejercicio presupuestal de 2020? 2019 ya no pudo porque se había votado en 2018. Desapareció el Fortamund de Fortasec para los municipios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si lo que quería era fortalecer a las policías, tanto estatales como municipales. ¿Por qué lo quitó? Si lo que quería era trabajar por esa profesionalización. Porque no iba a cumplir. Porque desde un principio había mentido. Hace 15 años, yo entraba a la oficina de mi coordinador, el güero González Garza, y le decía que había suficientes elementos para proceder con el juicio político de Mario Malín y de Ulises Ruiz. El güero se sentó y me dijo, siéntate santos. Y le dije, es que hay todos los elementos y tenemos los votos. Se ocupaban cuatro de la sección instructora, yo tenía un voto y dos del PAN, teníamos mayoría. El güero prendió su cigarro y me voltea a ver y me dice, eres muy inocente. Hay cosas más importantes. Ni siquiera se va a discutir. Se va a dejar ahí porque hay prioridades. Tenemos que sacar el presupuesto para el metro, que en ese entonces era un presupuesto que había pedido de 15 mil millones de pesos Marcelo Ebrard y querían la reforma del Issste para Felipe Calderón, Acción Nacional. Y entonces contaminaba la agenda de un acto jurídico, estrictamente jurídico, que no tenía que ver con la política, contaminaba un hecho que era real. Lo platico como una historia, pero lo platico como algo cierto. Como cierto que es el rey del cash Andrés Manuel. Aquí está Martín Cepeda, que fue mi compañero, y le consta que nosotros endosábamos los cheques que nos daban de la Diputación Federal a favor del movimiento de Andrés Manuel. Todos los diputados para apoyar el movimiento de Andrés Manuel. Y eso es verdad. Lo que se publica en el libro, aunque duela, es cierto. Debo de decir todo este tipo de cosas porque hoy comprendo que hay una consigna, hay una instrucción. Y la instrucción dice que se debe de votar y se debe de aprobar. Yo mismo obedecí una instrucción. Yo quería venir el lunes, pero había un acuerdo de que no viniéramos y obedecí la instrucción de mi coordinador. Así es la política. Lo entiendo. Así es la política. Y lo entiendo, y lo entienden ustedes. Porque varios de ustedes están en contra de que se militarice el país, pero obedecen, en este caso, una consigna. ¿Por qué? Porque no es un voto de conciencia. Todo mundo, y más en un partido de izquierda, tendría que tener la claridad de que el ejército no debe de salir a patrullar el país. Esa no es su vocación. Pero como hoy la izquierda ha dado el giro, ya no es izquierda, es la extrema derecha la que utiliza el ejército para someter al país. Le dieron la vuelta y hoy son la peor de las derechas al permitir y regularizar que esto se lleve a la calle. Compañeras y compañeros legisladores, les pido su rebeldía interior. Que escuchen lo que es correcto y lo que no es correcto en su interior. Que no sean rehenes de la candidatura futura que esperan. Porque si dicen lo correcto, no se las van a dar. Porque si votan en contra, no los van a permitir seguir creciendo en sus carreras políticas. El pueblo sabe lo que vale y no vale la pena. Yo creo que esta modificación constitucional no es un avance para el país. Sí debo de entender que hoy por lo menos tiene reglas y hoy tiene una rendición de cuentas que no se tenía. Y ese es un avance. Y no sería tampoco correcto no reconocerlo. La seguridad de los ciudadanos es la obligación primordial del Estado y después, diría yo, la educación. Sin seguridad jurídica, sin seguridad patrimonial, sin seguridad personal, el Estado no hace su función primordial. Yo creo, compañeras y compañeros legisladores, que había mucho tiempo más. Esta minuta se modifica hasta el 28, pero vencía hasta el 24. No habría por qué acelerar y hacer lo que se está haciendo de manera precipitada. Yo creo que él ya se está preparando porque sabe que nuevamente no se va a cumplir en el plazo que se había propuesto. Debo de pedirles, compañeras y compañeros legisladores, que hagamos una revisión, una revisión de cómo queremos pasar cada uno de nosotros a la historia. Y aquí reconozco en Acción Nacional el valor de enfrentar sus propios errores. Decía hace unos días el senador Germán Martínez, que por cierto, llegó como miembro de la bancada de Morena. La patria la defendemos todos. Cada quien lo defiende desde su trinchera y eso no implica que unos quieran más o quieran menos a México. Nosotros damos un punto de vista diferente porque sería lo más fácil apoyar al que es más fuerte para que nos dé una palmadita en la espalda. Pero aquí tenemos el valor de confrontar con ideas, con ideales, con argumentos y con razón. Sus propias palabras de él son las que le van a resonar en su cabeza porque él es el primero que no cumplió a su sueño de ideal de gobierno. Él se está faltando a sí mismo. Él se prometió ser un gobernante muy diferente al que hoy es. Es la caricatura de lo que soñó ser cuando fuera presidente de México. No le ha cumplido al pueblo. Los niños no tienen medicinas para el cáncer. La seguridad sigue como estaba antes y peor aún. Los abrazos, no balazos, no sólo no rindieron cuentas. Hoy hay más sangre derramada que la que hubo en dos gobiernos de seis años que en sus cuatro años de gobierno. Les pido que voten en contra. Analicen su conciencia y sean libres a la hora de votar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado.